Muy buenas amigos y amigas de YouTube Aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Persona 3 Portable Y bueno, antes al empezar el capítulo voy a ir a funcionar personas Y ahí está, ahora sí, ya podemos fusionar a Nekomata, al mago Nekomata Y sí, tenemos bonificación del rango social 1 del mago Así que vamos a ver Con el poder de los vínculos vamos a crear a Nekomata Una persona del arcano del mago Y ahí está Una demostración de la fusión, lo cual no dicen en la película anterior Por falta de nivel Y ahí tenemos Nekomata Y ahí se viene la experiencia y el aumento de nivel Y conseguimos aprender el provocar Y nada más Y sí, hay varias maneras para ir a curar a todos O bien utilizar el reloj para curar la salud Y el mana Y sí, vamos a curar el equipo con la magia del dinero Ups, sí, yo creí que había curado solo a Minato Yuki Pero también curé al resto del equipo Y ahora sí Por ahora son tres juniors Y ahí vienen las tres sombras Los tres guardianes Ahora sí Nos enfrentamos al primer guardián de la zona O en estos momentos Los tres primeros Y bueno, hora de estrenar el poder de Nekomata Y sí Casualmente también tiene agi Ahora sí Ruptura Y unos buenos arañazos Y sí Junpei es débil al Garu Al viento Y Yukari lo resiste Me encanta como sostiene la espada Como si fuera un bate de béisbol Aquí Bueno, el fuego locura Y ahora A dispararle flechazos Con el poder de la perforación Lo derribamos Un pájaro Un águila menos Águila Venus menos Y ahí van Ahora sí El poder Ataque masivo Pum Creo que voy a tener a Junpei A la defensiva Ya que Como es bien Ah Y me la esquivó Ataque corto Con las garras Y ahora sí Voy a poner mi modo defensivo Con Junpei En posición de defensa Junpei En posición de defensa Y ahí Los barremos A flechazos limpios Ahora sí Ahora sí All out Attack Empezamos fuerte Vaya, vaya Atacando a quien Es más fuerte Pues sí Voy a usar El La curación Con Necomata A curar A curar a Junpei Mientras que él Sigue a la defensiva Sí Si está a la defensiva No lo derriba Flechazo Bueno Algo Con Esta pelea Tiene una lógica Fire Emblem Y ahí Y ahí viene El último Ataque masivo Y Placa Con eso Acabamos con el Guardián Con los guardianes Conseguimos Tres máscaras De reina Y Aumenta de nivel Y Hermes Aumenta de nivel Y sí Hermes Tiene Es Una persona inicial De dos Usuarios de persona Uno En este Y el otro En En el dos Y No sé Voy a Curar Con El maná De Yukari Y listo Y ahora sí Voy a cortar Para seguir El camino Para seguir Con la exploración Del Tártaro Te has cansado Sí Bueno Eso es lo que pasa Cuando uno Explora mucho El tártaro Se cansa Puedes oír De casualidad Una conversación Una conversación Mientras vas Entrando a la escuela Ah sí Están hablando De síndrome De la Apatía Y que Ahí están Recrutando Nuevos Miembros Y por supuesto Ahí es a donde Yo me dirijo Y sí Ya es el momento Del Un nuevo Socialink Y sí Podemos escoger Entre tres Equipos deportivos La piscina La piscina Es en donde Está la natación El gimnasio Donde está El kendo O El patio A donde Practican El atletismo De por sí El socialink El socialink Es el mismo Independientemente La disciplina El equipo deportivo Que escojamos Y también El compañero Con quien Hacemos el socialink Aunque Bueno Vamos a ir Al patio A entrar El equipo De atletismo Unirse Al club Secundaria De coca Campo De prácticas Este es Minato Yuki Se nos unirá Al equipo Unрывá Ungroسم Un fry Un SUV No Un 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 Auto » del Un само Un En De Un 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 Vaya, los rumores llegan hasta el club de atletismo, vaya, vaya, Yukari, ya empezamos con los rumores de lo de Yukari y todo eso, eso parece, algo así. Y si, nos hicimos amigos de Kazuchi, nos hemos, te uniste al equipo de atletismo y te hiciste amigo de tus compañeros de equipo, ahí comienza, socialink incoming. Yo soy tú y tú eres yo, has establecido un nuevo vínculo, serás bendecido al crear personas del arcano carruaje. El carro para los amigos, aunque se me había olvidado un detalle, ir a la enfermería, pero bueno, hay veces que se me escapan algunos detalles y todo eso. Y si, tenemos práctica los lunes, martes y viernes, no hay práctica cuando se acercan los exámenes, pues sí. Ahora sí, nos hemos unido al equipo de atletismo y tenemos nuevos socialink. Por supuesto. Pues sí, ya, ya nos hemos cansado y se me olvidó, bueno, vamos a comprar matbull. Y bueno, no voy a ir al tártaro, pero sí a mejorar algunos de los, de las habilidades sociales, digo, de las, de los rasgos sociales. Vamos a ver, 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 viste un video aterrador en la pequeña claustrofóbica cabina. No había nadie contigo, pero de alguna forma sentiste a alguien dentro de la cabina contigo, nos aumenta muchísimo el coraje. Y sí, los videojuegos nos aumentan mucho las respectivas características dependiendo del juego que juguemos. Y cada día van variando. ¿Sigues con fatiga? Ahí tenemos otro nuevo socialink. Pero esta vez voy a asegurarme de ir al pasillo de la facultad en dirección a la enfermería. Y sí, vamos a entrar. El señor Eduardo Guagua es el enfermero de la escuela. Y bueno, de cabeza y sin casco. Vaya, vaya, nos la hemos jugado. Aumenta el coraje. Puede que no haga efecto, pero sí aumenta el coraje. Y sí, valió la pena. Y si se preguntarán para qué conseguí el matbul, lo verán más adelante. Pero ahora, nos vamos al distrito comercial Iguatoday. Y vamos a la tienda, a la librería Bookworms. Librería Bookworms. Distrito comercial Iguatoday. Tienda de libros usados Bookworms. Un señor mayor y una señora están detrás del mostrador. Vaya con el señor mayor. No vendemos pescado. Imagínate, vender, cómo va a vender pescado en una tienda de libros. Ah, pues deja aquí. Mejor debería rendirme y volver a cocinar. Y bueno, ahora sí, nos vamos a la secundaria. De vuelta a la secundaria. Gekohan. Gekoukan. Bueno, Gekoukan. Gekou... Sí. Un tremendo trabalenguas. Hasta se podría confundir con el nombre de un Pokémon en su versión japonesa. Y ahí tenemos el árbol de Kaki. Un pequeño árbol está creciendo aquí. Tiene que ser el árbol de Kaki del que la pareja en la tienda de libros hablaba. ¿Encontraste una hoja en el suelo? ¿Hoja de Kaki? Pues sí. Más adelante lo averiguaremos. Ahora sí, a la ciudad. Y sí, podemos hacer viajes rápidos. Ahora sí. Una pena que no vaya a hacer viajes rápidos de una biblioteca a la librería Bookworms. Y vamos a entrar. Como que esta tienda no es más que para un sitio para hacer social links. Para socializar. Vaya con el señor mayor. Cada vez confunde su tienda de libros con... Si no es una pesquería, es un restaurante. Le mostramos la hoja de Kaki. Claro, para eso la traje. Así es. El señor sí que tiene su sentido es el humor. Minato Yuki. Este es el nombre de nuestro protagonista. Minato Chan. Es gracioso. Y sí. Otro social link. En acción. Ahora sí, ya tenemos. Ahora le pasamos a tener dos social links. Contando con el loco. A tener cuatro. Yo soy tú y tú eres yo. Has establecido un nuevo vínculo. Serás bendecido al crear personas del arcano hierofante. Al menos alcanzaré todo completamente. Has establecido el vínculo del arcano hierofante con pareja de ancianos. Al menos ganarás experiencia al fusionar personas del arcano hierofante. Al menos ganarás experiencia al fusionar personas del arcano hierofante. ¿Cómo no irá al tártaro? ¿Cómo no irá al tártaro? Vamos a ver cómo están. Sigo cansado. Lo olvidé. No descansaré a propósito para así hacerlo de... Para aumentarle el coraje a Minato Yuki. Aunque casualmente había un juego que le aumentaba el coraje. Pero bueno. A la habitación y a descansar. Y sí. A descansar se ha dicho. Si no descansamos pronto, tal vez termine enfermándose. No hay escuela hoy. Su teléfono está sonando. Y vaya, pero si es nuestro buen amigo Kenji. Por su pollo. Y sí. Gracias a Nekomata podremos explicarnos más a... A Kenji. Por su pollo. De cabeza sin casco. Parece emocionado. Claro. Centro Comercial Paulownia. Power Records. Música y películas. Música y películas Power Records. Estás pasando un buen momento en tu salida con Kenji. Dice... Se ve emocionado. Trableguas. Se ve muy emocionado. Se ve muy emocionado. prácticamente más unida no sé si es por la respuesta o por Nekomata y sí, las personas pueden influir en los vínculos sociales y ahora sí ahora sí voy a explorar el tártaro, así que nos vemos más adelante ah, por cierto en el centro comercial Pablaunia hay un callejón donde podremos acceder a la habitación Terciopelo y sí, parece que todavía no solamente nos invitaremos a funcionar personas aunque bueno, vamos a ver y llegamos a la sala de otro guardián y bueno voy a ir a la entrada para así guardar por si las moscas y ahora sí ahora sí nos enfrentamos ya estamos listos allá vamos y nos enfrentamos a tres a las manos danzantes voy a tirar ruptura y sí, se ven que son fuertes en Tarafu nos pone en pánico o sea que no podremos utilizar personas vamos a ver qué tal ah, resiste viento voy a tirar voy a ver si es suficiente o no ah, no resiste la magia una pena que no pueda cambiar por bueno de poder puedo pero no serviré nada porque ya lo paniquearon y cuando está paniqueado puede no no puede utilizar personas porque está paniqueado que no se puede concentrar que no se puede concentrar y sí por suerte Yukari tiene Patra que nos quita el pánico de encima y sí tengo que poner cuidado cuál persona tengo equipado y bueno ah, claro Yukari es débil al rayo voy a mirar pensaba cambiar a Nekomata pero la situación tiene otros planes pero la situación lo requiere y sí voy a utilizar el turno en Yukari para curar por suerte Minato puede cambiar de personas para múltiples posibilidades y falla y falla el ataque de Junpei y bueno voy a probar ahora sí con Aksara a ver a ver qué tal le va con el buff definitivamente resiste todas las magias quería probar voy a usar medicina más bien para curar en caso tal que no alcance y ahora sí atacar se ha dicho y menos mal que Yukari la esquiva como toda una campeona y voy a poner a Nekomata ya que no tienen tantas debilidades como el el resto de las personas y voy a utilizar el día día para curar a Junpei y si no estaremos curando constantemente por suerte no se la tomó contra Yukari es una pena que ahora sí vamos a tirar flechazos aunque parece que me la estoy jugando bastante a ver fallo el si y si Yukari está muy gravemente herida así que la voy a curar y se y acabo con Yukari por ahora no voy a resucitar a nadie voy a usar el no no puedo usar cadenza claro es Junpei así que voy a utilizar el no tiene para resucitar a nadie lo cual es una pena pues nada habría que utilizar la medicina y voy a utilizar cadenza si debí haberlo usado desde el principio aumentamos la evasión y restauramos la salud ahí viene ruptura y bueno Junpei ca yo ahora es el momento de Minato mucho me temo que Minato si gana esta batalla va aumentar su experiencia y falla bueno menos mal que no lo aturde voy a ver si puedo curarme pero entre los dos me tienen acorralado a curar se ha dicho voy a seguir curándome lo necesario suponía que me aumentó la evasión pero no he esquivado nada ahora ahora si voy a me equivoqué ahora si el creo que no podré sobrevivir esta vez si ahí perdí como que al padecer aún no estoy listo así que voy a ir a regresar así voy a regresar pues si creo que voy a levelear voy a levelear por fuera de cámara y voy a dejar el video por ahí así que muchas gracias a todos ustedes por llegar hasta aquí si les gustó todos den darle un like suscríbanse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el video con sus amigos eso es todo amigos aquí mister Jonathan y nos vemos la próxima hasta luego chau 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 chau